Tantas pillas noches que escribí Yo en mi cuaderno Me sirvieron pa' forcarme un churro Y olvidarme del recuerdo Tantas pinches noches que escribí Yo en mi cuaderno Me sirvieron pa' forcarme un churro Y olvidarme del recuerdo Me sirvieron pa' forcarme un churro Y olvidarme del recuerdo Te voy a ser bien sincero Sacarte de mi pecho Todavía yo no puedo Porque aunque tuvimos muchos Malos momentos también te regalé Mi corazón entero Pero para ti esto Miran vuelo de menos Y ahora no te importa Verme con el alma rota Y pasas por enfrente de mi Con otra persona Si tan solo supieras el dolor Que a mi corazón le provocas Porque mis labios jamás Volverán a probar un beso de tu boca Y si un día te sientes sola Recuerda a esta persona Que te quiso y te ama Porque los recuerdos no abrazan Tantas pinches noches Que escribí yo en mi cuaderno Me sirvieron pa' forcarme un churro Y olvidarme del recuerdo Tantas pinches noches Que escribí yo en mi cuaderno Me sirvieron pa' forcarme un churro Y olvidarme del recuerdo Me sirvieron pa' forcarme un churro Y olvidarme del recuerdo Este recuerdo no se ha ido Lo llevo aquí conmigo Mientras le camino Por las noches con el corazón dorido Prendo mi cigarrillo Mientras paso por los lugares Donde estuvimos Extraño tus besos Y que me brindes tu abrigo Porque dentro de mi pecho Está lleno de frío Como dice el dicho Donde hubo fuego Siempre las cenizas quedan Como dice el dicho Donde hubo fuego Siempre las cenizas quedan Y yo como quisiera Que todo fuera un sueño Para cuando despierte Tenerte conmigo de nuevo Porque para ser sincero Sin ti niña en esta vida Yo no puedo Te necesito Para que cures Este dolor que estoy sintiendo Te necesito Para que cures Este dolor que estoy sintiendo Tantas pinches noches Que escribí yo en mi cuaderno Me sirvieron Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Tantas pinches noches Que escribí yo en mi cuaderno Me sirvieron Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Me sirvieron Me sirvieron Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Tantas pinches noches Que escribí yo en mi cuaderno Me sirvieron Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Tantas pinches noches Tantas pinches noches Que escribí yo en mi cuaderno Me sirvieron Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Me sirvieron Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Pa' forjarme un churro Y olvidarme del recuerdo Gracias.